¡Bien! 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 ¡Bien, compañeros! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! Bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué horrible se está poniendo! ¡Cada vez peor! ¡Vamos! ¡Obvio! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Tara igual la hizo Pichito! No, ni o nada Tenía que hablar que no está la flex, ¿no? ¡Vamos! ¿Todo aquí? ¡No te la puedo! ¡No te la puedo! ¡No te la puedo! ¡Vamos! 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 Bueno, vas a tener que sacar a todos Martí Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete